Pues les damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión, Escuela, Familia y Comunidad Construyendo Alianzas, donde tenemos hoy el privilegio de contar con un gran amigo de la DEJIRE, el doctor José Antonio Pérez Islas, del quien me voy a permitir leer una síndesis curricular en un momento. Esta, como lo comenté, es nuestra tercera sesión del seminario en la que hemos buscado escoger temas que sean del interés de las escuelas en general, tanto para profesores como padres de familia y directivos. El doctor José Antonio Pérez Islas tiene una licenciatura y una maestría en sociología. Es doctor en estudios sociales por la UAM en la línea de estudios laborales. Posee una especialización en políticas de juventud por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Ha trabajado a nivel internacional como consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, de la Organización Iberoamericana de la Juventud y de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. Ha desempeñado diversos cargos públicos, el último entre los años 1996 y 2006, como director del Centro de Investigaciones y Estudios sobre la Juventud, como director de la revista Jóvenes del Instituto Mexicano de la Juventud. Agradezco al doctor Pérez Islas que amablemente nos va a regalar algunos libros producto de las investigaciones y las publicaciones que se han hecho dentro del Instituto Mexicano de la Juventud. Actualmente el doctor Pérez Islas es coordinador del Seminario de Investigación en Juventud y profesor de posgrado de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado y dirigido múltiples proyectos sobre el sector juvenil y sobre políticas públicas a nivel nacional e internacional, entre los que se destacan la Coordinación General de las Encuestas Nacionales de la Juventud en 2000 y 2005. Sus más recientes publicaciones son La Política de la Juventud, una propuesta para el México del siglo XXI, que realizó en coautoría con el doctor José Narro Robles, Humberto Muñoz y David Moctezuma, publicadas por Porrua en el 2012. Y la Coordinación del Estudio del Acoso al Conflicto en la Escuela, la Construcción Social de la Violencia Escolar, en seis tomos, publicado por la UNAM en 2016. Leer esta pequeña síntesis curricular, que es un enorme resumen de todo el trabajo que ha hecho el doctor Pérez Islas, pues nos permite ver a todos los que estamos en este mundo de la enseñanza, que nuestro día a día acontece con jóvenes, el ver que hay gente que dedica su tiempo a una investigación profunda sobre este tema, que va documentando los parámetros, los cambios que la juventud ha ido mostrando y que además han hecho estudios muy profundos comparando el sistema público, el sistema privado, el estatal, el federal, y tienen cifras muy, muy interesantes. Así es que no me queda más que darle la bienvenida al doctor José Antonio Pérez Islas y dejarlo con ustedes, porque estoy segura que vamos a tener una presentación muy interesante. Muchas gracias y bienvenido. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Pues la idea que traigo para compartir con ustedes es precisamente un tema que, según me pidieron, es un elemento central a nuestro modo de ver, de las discusiones actuales en torno a la relación de los jóvenes con la institución escolar. Mi idea es, espero lograrlo, comunicarles a ustedes, a partir de las discusiones conceptuales que se han venido elaborando en los últimos años, yo diría que en los últimos siglos, en torno a esta relación que parece tan natural, y yo diría que no lo es, de los jóvenes con la escuela. Y en ese sentido me parece que habría que empezar diciendo que antes que estudiantes o antes que alumnos, esas personas que llegan a los alumnos de clase son jóvenes, hombres y mujeres, que tienen un elemento central que es precisamente esa condición, que no es una condición biológica o no es una condición etaria solamente, es fundamentalmente una condición social. Yo en mis clases, a los alumnos cuando empiezo el semestre, siempre les digo que hay malas palabras que no permito en el salón de clase. Y una de ellas es adolescencia. Me parece que es una muy mala palabra que ha ocultado y ha obviado muchas cosas en torno a precisamente a los jóvenes. De hecho, estamos por sacar una línea de editorial en el seminario, junto con el Instituto Mexicano de la Juventud, una línea histórica, estamos recuperando algunos clásicos. Uno de ellos precisamente es de un norteamericano, pero dentro de la línea muy de la historia social, que es precisamente cómo se construye este concepto en la historia, en la historia occidental, porque además habría que decirlo, en la historia occidental, este concepto de juventud, y cómo en algún momento ese concepto que tiene una significación social muy pertinente, va siendo sustituido… Hay, me imagino que psicólogos, ¿verdad? ¿Pero psicólogas? Sí, no puedo hablar mal de ellas. Entonces, nos han ido sustituyendo el concepto de juventud por adolescencia. Entonces, pero me parece que uno de los elementos centrales que nos muestran la productividad que nos puede dar un concepto más social, como es el de juventud, es precisamente esta discusión entre culturas escolares y culturas juveniles, que, como vamos a ver, no es un asunto de últimos años, es un asunto de los dos últimos siglos, en torno a la… sobre todo a la constitución de la escuela, es la gran productora de juventud, con el crecimiento, con la separación que se hace precisamente de esa labor que antes se hacía de una manera totalmente integral en las familias, que se producían saberes, se formaban afectos y se capacitaba para el trabajo. Esos tres elementos se le fueron quitando a la familia y finalmente se le privatizó, podríamos decir, y se le dejaron prácticamente solamente la elaboración de los afectos, ni de los saberes, ni de la formación para el trabajo o de las habilidades para el trabajo, ya la familia lo produce. Y en ese sentido hay una… lo vamos a ver, una ausencia de estas capacidades en la formación precisamente de las nuevas generaciones, de los hijos y después de los estudiantes en la escuela. Bueno, empecemos, digamos, con lo obvio. Fundamentalmente, al momento, podríamos decir que hay dos… un sistema siempre opuesto entre eso que se llama cultura escolar y cultura juvenil. De entrada, todo lo que nos dicen, y de hecho algunos autores lo plantearon muy a principios de este siglo, tenemos un problema en las escuelas, que es que tiene otra lógica, la lógica de la cultura escolar, con lo que están trayendo los muchachos y las muchachas al entrar a los salones de clase, que es precisamente esa cultura juvenil. Y el planteamiento que se hace en torno a esta contraposición es precisamente desencuentros. Dice, la escuela enseña, es un modelo, tiene una estructura de modelo escolar, o se pretende, cuando menos en las últimas épocas, establecer modelos de enseñanza. Se administran los saberes, hay administradores, que son los directores, que son los profesores, que son en general los adultos. Se generan competencias desocializadas. Lo que me interesa es que los muchachos aprendan ciertas cosas, aunque pocas veces sabemos si esas cosas que aprenden les sirven para la vida cotidiana. Y fundamentalmente hay una comunicación que se establece a veces sin interlocutor. De hecho, lo que yo siempre digo, este es el mejor ejemplo, el lugar donde estamos, de la estructura de un salón de clases del siglo XIX. Este es donde estamos precisamente, la mejor estructura para demostrar que nuestros salones de clase no han avanzado prácticamente en tres siglos. Supuestamente el que está aquí es el que sabe, supuestamente aquí es el que habla, supuestamente ustedes no saben nada y yo les tengo que enseñar un montón de cosas. Ustedes no me pueden interrumpir, a menos que yo les dé la palabra. Entonces, esta es la estructura de un salón de clases que se formó en el siglo XIX, que no ha cambiado, que le hemos puesto algunas cositas bonitas, unos aparatos, estas pantallas. Pero fundamentalmente la estructura de este salón de clases del siglo XIX persiste. Y esto es un elemento central porque finalmente, nos diría nuestro querido Carlitos Marx, salud, la estructura precisamente va a generar las condiciones para las prácticas de los sujetos que están en estos ámbitos. Y por lo tanto, esta estructura va a marcar una serie de relaciones que se transformarían si esta estructura cambiara. Si estuviéramos, por ejemplo, en una mesa redonda, donde todos fuéramos parejos, la relación cambiaría. Y en ese sentido, tenemos una escuela que no produce esta comunicación, estas competencias socializadas, etcétera. Y nos dicen algunos autores, en cambio, las culturas juveniles no enseñan, aprenden. Y creo que es uno de los grandes asuntos que tendríamos que estar pensando. Si vamos a enseñar a la escuela o vamos a aprender. Pero además se aprende jugando, que es la mejor manera de aprender. Desde chicos, desde que somos niños, desde que somos bebés, pues aprendemos jugando. Y nos caemos de la bicicleta 30 veces hasta que la dominamos. Y en cuanto vamos creciendo, esos juegos se nos van impidiendo y se nos vuelve formal. Y se nos hace una estructura donde hay que cumplir con ciertas tareas de una cierta manera. Es un proceso en las culturas juveniles. En general, los procesos se van dando por afinidad de intereses, por simpatías, por afectos. Hay muchas experiencias en este sentido, no solamente de los aprendizajes, sino de la experiencia propia de vida, las experiencias culturales. Hay nuevas socialidades, hay nuevas formas de relación entre los y las jóvenes. Y, fundamentalmente, el cuerpo es un gran tema que en las escuelas siempre tratamos de evitar. El cuerpo juvenil es el mejor comunicador. Y que en las escuelas siempre lo tratamos de cubrir, de controlar y de manejar. Entonces, hay dos modelos, hay dos formas de interactuar, la cultura escolar y la cultura juvenil. Y es un desencuentro, finalmente, porque las dos traen su propia lógica. La realidad es que no es tan cierto esto. Lo vamos a ver, los propios autores que han reflexionado sobre este asunto nos dicen algunas otras cosas distintas, algunas obviamente sí están en este esquema, pero nos dicen otras cosas. Vamos a buscar algunos autores que nos ayuden a hablar de precisamente de cómo se produce esta relación. Uno de ellos, para los que son sociólogos, antropólogos, es muy conocido, Talcón Parsons, es el padre del funcionalismo. Para Talcón Parsons, un norteamericano, iba a ser gringo, pero un norteamericano de principios de siglo, fundador de precisamente esa corriente funcionalista, donde la propuesta de él es que la sociedad es una especie de estructura, donde hay funciones, la sociedad funciona como un cuerpo y entonces nosotros tenemos unas funciones en ese cuerpo. Hay algunos que les toca los pies, otros las manos, otros las cabezas, y otros el corazón, etcétera. Y esa función acompaña para que el cuerpo trabaje adecuadamente. Por lo tanto, los que les toca hacer pies no se deben quejar porque les tocó hacer pies y los que les tocó hacer cerebro pues deben disfrutar que les tocó hacer cerebro. Y quien se quiere salir de esa estructura nos dice Talcón Parsons, es un disfuncional. Bueno, independientemente de que ese es el planteamiento general de Talcón Parsons, él es el primero que allá por los 1942, a mediados del siglo XX, habla por primera vez de la cultura juvenil, así, con la, con mayúscula, y dice que es, ¿qué cosa es la cultura juvenil? Él plantea que es precisamente esa acción de un grupo que se opone a los roles adultos y entonces genera una bronca porque si cada quien tiene función, cuando alguien se opone a las otras funciones que se están desarrollando, genera un conflicto. Y lo más sorprendente es que esta observación que hace Talcón Parsons es mirando la escuela. La primera vez que se habla de cultura juvenil es cuando Talcón Parsons ve las prepas gringas, los high school. Y entonces ve que hay una serie de actores ahí juntos que establecen ciertos elementos que se diferencian tajantemente de los roles adultos. Y entonces esa diferención se produce en la escuela, pero se produce en dos elementos. Uno, él dice, la habilidad individual vinculada con el estatus de clase y el sexo. Y entonces hace una observación hay un texto muy importante que se llama precisamente Sexo y edad, donde él va mostrando cómo los jóvenes hacen un planteamiento distinto a la edad adulta. Y fundamentalmente le gustaban mucho a Talcón Parsons las duplas, las dicotomías. Entonces, ven ahí que hay tres grandes duplas o dicotomías que se producen en estos dos mundos, entre estos dos mundos, entre ser joven y ser adulto. Uno es esto que él llama la irresponsabilidad juvenil. Lo que ve es que los jóvenes no son responsables, que ese es un elemento fundamentalmente adulto. Los adultos sí lo somos, ¿no? Mientras que los jóvenes no lo somos. La segunda dicotomía es que fundamentalmente los jóvenes usan las capacidades físicas, las atléticas, les gusta el deporte, les gusta el baile, les gusta mostrarse, etcétera, etcétera. Mientras que los adultos lo que mostramos son nuestras capacidades profesionales, ejecutivas, de lo que sabemos, etcétera, etcétera. Y la tercera, ¿no? dice que, y esto obviamente hay que entenderlo en el propio contexto en el que está y en el que lo ve, dice que hay dos papeles centrales en este mundo juvenil. Uno, los chavos, los jóvenes varones, ¿no? Que fundamentalmente su función es atraer al sexo opuesto. Y mientras que las muchachas se dedican a mostrarse bellas, ¿no? Para ese sexo opuesto que las quiere conquistar. Mientras que en el mundo adulto los roles diferenciados, dice, el hombre se tiene que ir a trabajar y la mujer se queda en su casa. ¿no? Y entonces lo que vemos, ¿no? Es una cosa que él o que yo lo transformo en las tres grandes is del mundo juvenil, según esta versión. El individualismo, ¿no? Lo que ve Parsons en los muchachos de los bachilleratos gringos es un gran individualismo, un gran idealismo, ¿no? Por ser los mejores atletas, por ser las mujeres más bellas, etcétera, pero también un idealismo de los adultos, dice, uno de los elementos centrales del mundo adulto es que idealiza mucho a los jóvenes. Entonces, ese ideal, ese idealismo les permite darles chance a los chavos, ¿no? Porque, pues, total, son chavos y... Pero también una gran ignorancia, dice, el mundo adulto lo que tiene es que no sabe qué sucede con esos jóvenes, dice, el padre fundamentalmente lo que tiene es que se va a trabajar y el chavo, el varón, se va a la escuela. Entonces, el varón, muchacho, deja de ver a su padre trabajando y no aprende con él. Y al revés, ¿no? El adulto deja de conocer quién es ese muchacho, ¿no? que va a la escuela, que empieza a tener lenguajes distintos, actitudes distintas, ¿no? Pensando sobre todo en las high schools gringas, el tema del coche, del automóvil, es un asunto muy relevante en esos ambientes. y, por lo tanto, dice, hay una separación entre estos dos mundos. Esta es la primera observación que hace un, desde el punto de vista social, un sociólogo, en torno a los jóvenes. Y entonces, a todo esto que he narrado muy rápidamente, él le llama la cultura juvenil. Es así como empieza esta observación sobre los jóvenes distintos que además, como vemos, está en la escuela, ¿no? Entonces, fundamentalmente, muchos sociólogos, empezando con Durkheim, nuestro padre de la sociología, dice que la escuela produce juventud. Porque es ahí donde precisamente yo les digo también a mis alumnos por las edades creo que ustedes si lo entenderían y tengo que transformar a sus alumnos porque les digo que antes decía yo que la escuela era, generaba un proceso que se llamaba Bonderbra. ¿Qué hace Bonderbra? Levanta y se para, ¿no? Bueno. Entonces, la escuela es igual con los jóvenes. Los separa, los separa y los junta a todos, ¿no? Entonces, y entonces la escuela los clasifica, ¿no? Por edades, por saberes, etcétera. Pero también esa separación los vuelve visibles porque juntos, ¿no? empiezan los jóvenes a saber que hay otros que piensan igual, que se pueden vestir igual, que les gustan casi las mismas cosas, etcétera, etcétera. Y entonces, esa conformación hace que se identifiquen con sus pares. Entonces, la escuela separa a los jóvenes del resto de la sociedad y los identifica y los forma como una, diría, una cultura juvenil. Segundo autor, ¿no? Un poquito ya más para acá, 20 años después, un seguidor de Parsons, ¿no? Dice, precisamente, es otro sociólogo, James Coleman, dice que hay, que toda sociedad, sobre todo las sociedades occidentales, tienen dos grandes retos. Uno es cómo organizarse, es decir, cómo producimos, cómo nos organizamos para producir, cómo nos organizamos para poder convivir entre todos, cómo podemos organizarnos para establecer las reglas del juego de esta convivencia. Dice, la segunda es cómo se reproduce esa sociedad. Y eso tiene que ver estrictamente con cómo educar a los jóvenes, porque si una sociedad quiere reproducirse, tiene que educar a sus jóvenes en la misma tesitura y con los mismos valores que esa sociedad está promoviendo. Y entonces, dice, este es el segundo gran proceso o reto que tiene toda sociedad. ¿Qué carajos vamos a hacer con nuestros jóvenes? Y entonces, dice, algo ya que veía Parsons antes, pero él mucho más específico, lo que ha sucedido es esto que les contaba yo al inicio, la familia ha dejado de tener ciertas responsabilidades y se la ha pasado a la escuela. Esto ha sido debido a dos cosas importantes, a un cambio muy rápido, un proceso que pasó de la agricultura o de las sociedades agrícolas a las sociedades industrializadas. Y esto fue muy rápido. Y por lo tanto, hubo que sacar a los sujetos, sobre todo a las nuevas generaciones de la familia, meterlos a la escuela para capacitarlos y que aprendieran cosas nuevas que les sirvieran en el proceso de industrialización. Y por lo tanto, especializarlos. Entonces, ya no se trataba de un conocimiento general que se daba en las familias, ustedes nada más piensen, que el artesano enseñaba a sus hijos cómo trabajar la madera, a cómo trabajar el cuero, el agricultor. Igual, de hecho, todavía sucede en algunas sociedades agrícolas, por ejemplo, en nuestro país. Se aprende junto con el papá, junto con la mamá, las labores que la familia desarrolla. La escuela ya no produce comunidad, produce individuos. Y entonces, produce individuos, ¿por qué? Porque fulanito y merenganita tienen que aprender ciertas cosas y tienen que esforzarse para sacar diez. Y calificamos en función no de esa colectividad, no de esa solidaridad del grupo, sino calificamos por el esfuerzo individual. Y entonces, en ese sentido, producimos individuos, individualizamos el asunto. Entonces, dice, estos dos sistemas más precisamente hacen que se produzcan no la cultura juvenil, nos diría Coleman, sino las culturas juveniles. ¿Por qué? Dice, porque cada escuela es una cosa distinta. Y entonces, nos hace ver otro elemento que es central. La cultura juvenil no existe. Existen culturas juveniles que tienen que darse en lugares concretos que se llaman escuelas. Y en función de cierta escuela, me imagino que la prepa, el CCH Oriente, debe ser totalmente la cultura escolar distinta al alemán, al colegio alemán, por decir dos extremos. ¿Por qué? Porque las relaciones que se establecen ahí son distintas. Entonces, si bien va a haber una actividad juvenil en cada una de ellas, las culturas que se producen en esos contextos van a ser totalmente distintos. ¿Y qué es lo que mueve precisamente a generar estas culturas juveniles? Fundamentalmente lo mueven las prácticas y los valores. Lo que tenemos es que las culturas juveniles generan sus propias prácticas y producen sus propios valores. Pero hay un elemento que lo vamos a ver después como fundamental, pero la motivación es la que aprendieron los muchachos y las muchachas. ¿Cuál es la motivación que aprenden cuando son niños? Y nos dice Coalemán, pues la aprobación de los padres, la admiración, el respeto, siempre queremos quedar bien con nuestros papás, con nuestras mamás, y eso lo trasladamos a una nueva relación que es con los pares. y entonces las culturas juveniles lo que busca son precisamente esta aprobación, esta admiración y este respeto, pero ya no con los padres, ya no con los adultos, sino con los iguales, con los cuateanos, con los pares, con los amigos, con los cuates. Pero eso es que es tan difícil, dice Coalemán, oponerse a una cultura juvenil desde la escuela. ¿Por qué? Porque las motivaciones están en otro lugar y a los muchachos y a las muchachas no les interesa quedar bien con los profesores, ni con los papás, ni con la directora, ni con nada. Lo que quieren quedar bien es con los pares y eso va a motivar las acciones o no acciones que fomentan. Entonces, tenemos un nuevo elemento, ¿no? Uno, la escuela es importante para las culturas juveniles, dos son diversas en función de cada una de las escuelas. Tercer autor, Bennett Berger, ya estamos en los setentas. Lo que dice Berger es precisamente algo distinto de lo que se viene diciendo. Les pongo ahí, de alguna manera nos salimos de la escuela. Las culturas juveniles ya no se producen en la escuela. Nos dice Berger, las culturas juveniles son una respuesta adaptativa de algunos jóvenes, porque dice, además, no todos, porque algunos son bastante obedientes, les gusta obedecer a la profesora, les gusta obedecer a las autoridades, dicen que sí, son buenos alumnos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero algunos sí tienen una respuesta adaptativa cuando hay problemas que en los jóvenes que en los jóvenes no, en la cultura paterna. Cuando hay un problema donde no coincide lo que se está diciendo en la formación, por ejemplo, escolar y en las posibilidades de empleo, hay un problema que a los muchachos y a las muchachas les compete. cuando decimos una serie de valores que tienen que ver con cuestiones muy tradicionales de familias muy tradicionales y otros valores que se enfrentan con valores modernos, hay un problema de adaptación. Cuando hay un problema de migración y los valores culturales cambian en función precisamente del nuevo territorio donde está, hay un problema. Y entonces, las culturas juveniles son este mecanismo que encuentran los jóvenes, las y los jóvenes para adaptarse a esos problemas de adaptación. Y entonces, dice, agradezcamos a las culturas juveniles porque es una nueva forma de enfrentar los problemas adaptativos que surgen en nuestras sociedades. Y entonces, lo que se puede producir gracias a esas culturas son modos de vida más viables, más adecuados a los jóvenes. Y dice, ahora, claro, esto se convierte, esto se complica cuando hay cimientos ideológicos, cuando no solamente es una reacción para tratar de sobrevivir, sino también una reacción hacia los modelos autoritarios que hay en la escuela o en la familia, etcétera. Pero dice, entonces, las culturas juveniles son esta forma de adaptación, no solamente en la escuela, sino al mundo social donde viven los muchachos y las muchachas. Y precisamente, dice, no son todos, pero los tres grandes problemas que la sociedad ve en respecto a esas culturas juveniles son precisamente el radicalismo, cuando los jóvenes se movilizan políticamente, ese es un problema para la estructura y para el propio Estado. cuando se excede la bohemia, muchos de los problemas juveniles que se designan, la drogación, el alcoholismo, la fiesta, el desmán, etcétera, o la delincuencia. Y entonces, es cuando estas culturas juveniles son perseguidas, son estigmatizadas, etcétera, etcétera. Pero ya salimos de la escuela y el tema de las culturas juveniles ya no hace una referencia estricta a la escuela, si ustedes ven. Bueno, cambiamos de chip. Hasta ahí, hasta este, hasta estos tres autores estábamos pensando en un sistema fundamentalmente funcionalista, muy de la mano producido por Tlalco y Parzos. Pero hay otra mirada, es una mirada más de conflicto, más de clase social. Y lo produce una línea inglesa que se le llamó la escuela de Birmingham. La escuela de Birmingham es una propuesta cultural, análisis, es una escuela muy importante para los estudios culturales. Los investigadores de esa escuela decidieron dedicarse precisamente a los grupos menos estudiados, por eso es que estudian a los jóvenes. Otro de los grandes grupos que estudian es a las mujeres y en ese sentido la escuela de Birmingham se vuelve muy importante en torno a los estudios sobre la cultura juvenil. Pero tenían un gran defecto o una gran cualidad que eran marxistas. Y entonces ven esto de la cultura juvenil de una manera muy crítica. Ya estamos fundamentalmente casi llegando al final del siglo XX y lo que ellos dicen, a ver, lo que se ha llamado cultura juvenil opaca un montón de cosas que suceden atrás de ese concepto. La cultura juvenil fundamentalmente ha sido producto de los medios de comunicación masiva. Ha sido un disfraz que se dedica a estudiar los fenómenos superficiales, cómo visten, cómo hablan, qué música les gusta, etcétera, etcétera, y no pasan allá. Están muy vinculadas la cultura juvenil con las industrias del esparcimiento. Hay mucho de moda y fundamentalmente mucho de consumismo en esta propuesta de análisis de la cultura juvenil y fundamentalmente se queda en la escuela. Esa es la crítica que le hace la escuela de Birmingham al concepto de cultura juvenil. Y entonces lo que dice es la escuela de Birmingham, Birmingham, son cerca de diez autores, dice, primero, el tema de cultura. El tema de cultura no podemos tener una cultura general. Sí hay una cultura dominante o hay una cultura hegemónica que siempre se intenta imponer a toda la sociedad. Pero la cultura siempre es de un grupo, es de una clase. Se refiere al modo de entender particularmente un estilo de vida tiene tiene sus propios significados, sus propios valores, establece relaciones particulares y produce sus propios objetos. Por primera vez vemos que no solamente la cultura juvenil consume, sino que también produce. Y entonces dice, las subculturas juveniles, por eso se llama subculturas, están precisamente debajo de esta gran cultura. en este sentido los estudios de Birkenham hablan de la cultura de la clase obrera. Y entonces empiezan a pensar a esos jóvenes que dicen la escuela no les da lo suficiente. Está bien, la escuela para las clases medias, para las clases pudientes, para las clases que estaban pensando fundamentalmente Parson, pues sí, la escuela es muy importante, pero para otros sectores la escuela deja de ser importante, porque la escuela no le asegura todos los mecanismos que en la clase media o en las clases altas les da la escuela. Estar en la escuela para una clase obrera, para una clase pobre, no le significa, por ejemplo, una mejora real en sus posibilidades de empleo. Y entonces tenemos que el problema de las subculturas juveniles está más allá de la escuela. está impregnada de grandes contradicciones este asunto. Por más que se generalice el acceso a la escuela, diríamos hoy hay de escuelas a escuelas, vuelvo a insistir, el CH Oriente, el colegio alemán, genera posibilidades distintas, a pesar que los dos pueden llamarse educación media superior. son subculturas que están vinculadas a la subordinación, aprenden trabajos manuales, aprenden a obedecer, etcétera, etcétera. Se destruye una cuestión que fundamentalmente está vinculada a la clase obrera, donde estaban los barrios, se convivía y fundamentalmente las subculturas separan y fragmentan. Pero también las culturas ayudan a resistir las malas condiciones que tienen los jóvenes y les produce esta identificación, esta posibilidad de estar, diría ahora una colega, Rosa Narillo, acuerparse. Cuando los muchachos se acuerpan, no tienen que hacer nada, simplemente están juntos y eso ya les da una fuerza. A veces nos preguntamos ¿qué están haciendo juntos? Nada. Pero ese asunto ya es un proceso de identificación y de resistencia y de identidad, etcétera, etcétera. Entonces, estamos ante otra mirada distinta de las culturas juveniles, aquí llamadas en la escuela de Birmingham subculturas juveniles. Y nos damos un salto casi ya al final del siglo XX con una propuesta de un antropólogo catalán, Carlos Feixa, que fue mejorada y de repente hasta exagerada, yo diría, pero que esta primera parte me parece que es central porque trata de recuperar todo lo que aprendimos sobre las culturas juveniles y se le llama la metáfora del reloj de arena. Entonces, ustedes ven la estructura de este reloj de arena tiene todos los elementos que contribuyen precisamente a formar lo que llamaríamos las culturas juveniles. tenemos la cultura hegemónica, fundamentalmente que se reproduce en la escuela, en los mercados de trabajo, tenemos las culturas parentales que se producen fundamentalmente en la familia, en el barrio, en los vecindarios y eso se vincula con las condiciones sociales particulares de los muchachos y de las muchachas, la generación o la edad, el género, el sexo, la clase, la etnia, el territorio. Y entonces todo se hace una mezcla en función de estas particulares que se llama homología. O sea, se homologan, se identifican muchos de estos elementos y generan un estilo. Y entonces podemos hablar ahora sí de esta combinación de un montón de cosas que se dan y podemos distinguir a los punks de los dark o podemos distinguir a los cholos de los mobs. ¿Por qué? Porque traen diferente origen social, vienen de diferentes barrios, vienen con diferentes niveles escolares, vienen con posibilidades de trabajo o de no trabajo o también distintos. Y eso se junta en un estilo. Pero ese estilo no solamente es consumo, sino que produce. Lo que plantea el reloj de la ley es este bricolage, esta posibilidad de generar sus propios productos y entonces son propios productos, el lenguaje, la música, la estética, las otras producciones culturales, las actividades que se desarrollan, los ritos, etcétera, etcétera, y producen imágenes culturales. Entonces, si uno ve un tomahawk, esos son pelos parados que traen los muchachos algunas veces, pues uno dice es un punk y si ve así relamidos, eso, pues a lo mejor es un emo, etcétera, etcétera. Entonces, ahora muchas de esas imágenes culturales se dan en tiempos libres, no solamente en las escuelas, aunque las escuelas empiezan a ser fenomenales. Y entonces se dan entre iguales, se producen microculturas, se comparten a veces cuestiones. Pero lo importante de este reloj de arena, que eso es lo que a mí me gusta, es que si uno le da la vuelta al reloj de arena, la relación se invierte, entonces no solamente es una relación de las culturas hegemónicas, las culturas parentales influyen, sino al revés, las propias actividades juveniles influyen en las culturas parentales, en las culturas hegemónicas, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿por qué ahora se venden pantalones rotos, jeans rotos? Porque fue una producción de antes, los muchachos no tenían más que jeans viejos, y después se convirtió en una marca y ahora nos lo venden por tres mil pesos pantalones rotos, porque las industrias culturales lo asumen, lo reciclan, pero también se ven influenciados por estas actividades juveniles. Yo diría que hasta acá está esta relación. las propuestas distintas que se han elaborado después de esto acompañan, adicionan, pero yo creo que con estos elementos podemos decir que tenemos o deberíamos de tener más o menos claro cuál es la relación de las culturas juveniles con la escuela. y yo creo que es una relación muy híbrida, es una relación donde hay un montón de asunciones, de vínculos, fundamentalmente la escuela ciertamente produce muchas de estas culturas juveniles y también las aleja, es como que un doble relación, es mucho amor y también mucho odio de repente. Entonces, es cuando se dan las grandes tragedias y los grandes amores. Entonces, esta relación que se da entre las escuelas y las culturas juveniles, primero, nunca han sido separadas, han estado muy vinculadas. De repente, la escuela, cuando se da cuenta, sobre todo de las cuestiones anteriores, cuando la cuestión política, la cuestión de la bohemia o la cuestión de la delincuencia, la escuela se espanta como institución adulta. Y entonces se empieza a levantar muros y dice, no, aquí no entran esas culturas. Y entonces, en ese sentido, empieza a decir, es que hay una contraposición de dos culturas. Lo cierto es que desde una versión clásica, volvemos a nuestro padre Durkheim, fundador de la sociología, Durkheim tiene para mí el ejemplo más claro del concepto de educación tradicional. Él dice, la educación es la acción de los adultos sobre los jóvenes. es una socialización metódica de la generación joven por parte de los adultos. Qué friega, ¿no? O sea, aquí no hay posibilidades, o sea, los adultos somos los que tenemos que enseñar. Entonces, claro, desde esta perspectiva, cualquier otra actividad de los jóvenes es espantosa, hay que controlarla, hay que desecharla. Por eso es que mucho de esta actividad, en la forma más tradicional, rechaza todo lo que tiene que ver con esas cosas que se llaman culturas juveniles, porque atentan con este principio, o sea, yo soy el que te voy a educar, yo soy el que te voy a generar una socialización para que te integres a esta sociedad. Si no es esa socialización, no entras a esta sociedad. El problema, nos diría una antropóloga, Margaret Mead, es que hay tres culturas, tres momentos de las culturas, él dice hay una cultura postfigurativa, configurativa y prefigurativa. ¿Cuál es la postfigurativa? Es una cultura donde el cambio, la transformación se da muy lentamente y en general es donde los jóvenes aprenden de los viejos. Pensemos las sociedades agrícolas, las sociedades rurales, el peso de los viejos es muy fuerte porque solo conservan la tradición, los jóvenes tienen que aprender de esas tradiciones, etcétera, etcétera. Pero son sociedades donde el cambio se produce muy lentamente y entonces hay posibilidades de que ese aprendizaje se vaya modificando por parte de los viejos para que después enseñen a los jóvenes. Pero tenemos otro tipo de culturas, Margarine las llama configurativas, son culturas donde el cambio es más acelerado, es paulatino, es cambiante, no es tan lento. Y entonces jóvenes y viejos aprenden mutuamente. Hay cosas que yo sé, yo te puedo enseñar, como joven, cosas que tú como viejo me puedes enseñar. Pero hay otras, Margarine les llama prefigurativas, donde hay un cambio permanente, acelerado, rápido. Y entonces nos dice Margarine, en esas sociedades nadie aprende de nadie. ¿Por qué? Porque las situaciones son tan nuevas que uno tiene que enfrentarse a la vida como viene. Entonces, yo no puedo esperar a que tú experimentes y yo aprenda de ti, porque para mí ya me está llevando el tren. Entonces, lo que tengo que hacer es echarme a nadar, aunque no lo sepa. Pero además no puedo seguir tus instrucciones porque tú tampoco sabes. Yo les decía, me invitaron al Congreso de Orientación Educativa Internacional de noviembre, de una cosa así, algunos estuvieron aquí, y les decía yo francamente me declaro totalmente inepto para orientar a nadie. Y yo creo que esa es una actitud que debemos tener muchos adultos. O sea, ¿a qué orientamos a los jóvenes? Si ni nosotros sabemos para dónde vamos. Entonces, cuando me dicen ¿qué consejo les das a los jóvenes? pues no sé que me ayuden porque yo no sé cómo resolver el asunto. Entonces, lo que tenemos es que estamos en una situación tan cambiante que el aprendizaje lo tenemos que dar como viene. Y entonces, mucho de estas posibilidades entre dos culturas, yo diría la cultura adulta y la cultura joven, pues tienen que enfrentarse con lo que tienen cada quien. Y yo digo que tienen más posibilidad de los jóvenes. ¿Por qué? Porque son nativos de esta sociedad en cambio. A nosotros nos dicen ¡híjole! Hay que cambiar de trabajo. No. ¿Quién sabe? ¿A dónde me voy? ¿Qué voy a hacer? Llevo 30 años haciendo lo mismo. Entonces, es complicado pensar hacia dónde vas a orientar a los jóvenes si tú mismo no sabes qué sigue. Entonces, tenemos un problema con estos cambios. Es más, yo diría y algunos no es que una siga a otra, sino que de alguna manera los tres tipos de culturas están presentes. Entonces, hay momentos donde sí puedes echar la mano con el más viejo y decir oye, ¿cómo está eso? Pero hay momentos en que no se puede y cada quien tiene que buscarle. El problema es cuando los adultos no asumimos que no podemos. Diría un maestro mío, entonces, el leto se convierte en hábitos. Y entonces, como profesores, creemos que nuestro interés es normativo, tenemos que normar, tenemos que ordenar la vida de los, tenemos que ejercer nuestra autoridad, controlar a esos muchachos locos que están enfrente de nosotros, evitar el conflicto. Una de las cosas, el estudio que hicimos donde estuvo Marta con el grupo sobre violencia escolar, una de las cosas que más nos sorprendía es que llevamos a las escuelas, hicimos una serie de observaciones etnográficas en escuelas del Distrito Federal, secundarias, primarias, y los directores eran fabulosos, francamente, porque, no, esta escuela es de lo mejor, aquí no hay conflictos, todos estamos en paz, todos hacemos lo que queremos. Entonces decíamos, pues lo que sabemos es que el conflicto es inherente a la actividad humana, o sea, si tenemos conflictos con los que queremos, con nuestros amores, con nuestros hijos, etc., nos conflictuamos cuando hay choque de intereses, ¿por qué en una relación normal no debe de haber conflicto? para los directores era, no, aquí no hay conflicto. Claro, uno entraba, ¿no?, una anécdota, nos dice uno de los directores, aquí el tema de los celulares está prohibidísimo, ninguno de los muchachos tiene celulares en el salón de clase, ¿está bien?, ¿no? Vamos, ¿no?, la idea, bueno, platicábamos con las autoridades y después nos metíamos a los salones de clase, ¿no?, calladitos ahí nada más a ver, ¿no?, entra a un salón de clases, está una maestra dando, que además es, esto se lo sé contar porque me parece que es precisamente este Kafka no tiene ni idea de esas cosas, un salón como para 40, había 40 bancas, la clase era sobre español, había como 12, 14 alumnos, ¿no?, y yo vi que estaba en el salón, era así, estaban todos los alumnos, ¿no?, juntados en una área del salón, ¿no?, con la maestra y trajeron sus periódicos, no, nadie trajo periódicos, bueno, yo sí traje y entonces ya les empecé a repartir, bueno, vamos a aprender qué es una noticia, qué es una, qué es una opinión, qué es una, este, ¿no?, entonces empieza a dar la clase, les da sus periódicos, todo eso, y en eso entra el de intendencia y empieza a barrer el salón, pero no, en silencio, empieza a agarrar las bancas y a levantarlas, paz, 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 barre la parte que dejó limpia, ¿no?, trapea, y después a ponerlas, paz, paz, la maestra dándole clase, ¿no?, bueno, es que dándole clase y de repente le dice, pásese para acá, ahí van todos, ¿no?, al otro lado, ¿no?, y empieza a hacer lo mismo del lado que le faltaba limpiar, ¿no?, entonces yo decía, no, Kafka ni se lo imaginó nunca, ¿no?, o sea, la autoridad del de intendencia era mayor que la del propio profesor, ¿no?, dije, bendito sea Dios que vivimos en un país tan diverso, ¿no?, entonces, este, bueno, ese es un poco, claro, lo primero que veo también en salón, ¿no?, volviendo al asunto, es que tres, cuatro alumnos traen su, su, este, audífono oyendo su celular, entonces la maestra le ve y dice, a ver, dame el celular, no, maestra, ¿cómo crees? Sí, sí, ya quito un poco, no, maestra, pues no se lo va a llevar, no, no, aquí te lo dejo, te lo doy al final de la clase, se los quito a los dos, no sé qué, y entonces ya al final termina la clase, no, claro, terminó primero el de limpieza, no, dejó el salón limpiecito y este, y ya, termina la clase, le dice, aquí está tu celular y te dije que no lo llevaras, entonces me acerco a la maestra y le digo, oiga, tengo una duda, acabamos de hablar con el director y nos dijo que están prohibidísimos los celulares en los salones de clase, o sea, es que es una complicación, o sea, antes la instrucción era quitarle los celulares y llevarlos a la dirección, entonces llamaban a los padres, no, nos acusaban porque llevaban el celular de la escuela, sí, pero había un problema que se perdían los celulares y entonces nos los cobraban a nosotros, a los profesores, sí, claro, entonces ya nadie empezó a recoger celulares, no, entonces, yo le llamo a ese un sistema perverso, como una norma se convierte en una antinorma y después uno piensa, pues claro, son más racionales las culturas juveniles que tienen otro tipo de forma de vinculación que esta que es totalmente esquizofrénica, o sea, donde el poder no tiene más la intendencia que el profesor y donde una instrucción genera una construcción que es doblemente perversa, ¿no? Entonces, tenemos un problema en nuestras escuelas, la lógica de la escuela escolar no es lógica para empezar, ¿no? Y la segunda es que una cosa odian los muchachos después de hacerles encuestas y todo eso, o sea, no es la norma, no es la disciplina, ¿qué creen? A ver, ustedes que saben, ¿quién les cae lo peor así, lo peor que les puede? La incongruencia, la arbitrariedad, ¿por qué a él sí y a mí no? ¿por qué a ella sí y a mí no? porque una de las broncas con la regla es que es totalmente ad libitum, ¿no? El maestro, la maestra la ejerce como quiere y entonces no es pareja y eso es algo que los chavos y las chavas odian, la arbitrariedad, entonces lo que tenemos es un problema en una escuela donde la cultura escolar es arbitraria por definición, pero además una de las cosas que tenemos es que a pesar de todas las muros, ahora que están tan de moda, la escuela vive, convive con las culturas juveniles, están adentro, nada más véanle el uniforme, si es que se le puede llamar uniforme, ¿no? en las secundarias por ejemplo, ¿no? O sea, uno los ve cortados, pintados, con no sé qué, subidos, abajo, o sea, lo que menos uno sabe de eso, eso no es un uniforme, cada quien le puso, le quitó, ¿no? Voy hablando de las secundarias, las prepas todavía mucho peor, ¿no? O sea, ve a uno las cosas que ve ahí. Entonces, lo que tiene uno que entender es que la escuela actual no vive o no viviría si no es gracias a las culturas juveniles, ¿no? Las culturas son parte de eso. El problema es que tenemos adultos que no saben leer, no saben leer a las culturas juveniles. Otra de las cosas que aprendimos en la investigación es, los chavos leen a los profesores así. Dos minutos llega el profesor, la profesora y ya saben si se tienen que agachar, si le dicen ay maestra qué bonita, o qué inteligente profesor, ¿no? ya entendieron qué tenían que hacer con ese profesor. Y al revés, es muy difícil. Una de las cosas es que no entendemos a los muchachos y a las muchachas. No sabemos qué les pasa. Pues claro, no aprenden a leer lo que está sucediendo con los muchachos. y además con los sistemas cada vez más de no de ¿cómo le llaman? No de tiempo completo sino repleto. ¿no? Pues es más complicado. Si tengo seis salones con seis grupos diferentes, ¿qué voy a saber que aquí está fulanita de tal que se llama así y que le gusta el rock and roll? ¿no? No lo sé. Yo no recuerdo, por cierto, creo que ya no sucede. Mi salón de clases de primera secundaria, yo soy chilango, ¿no? Pero estudié la secundaria en el Estado de México por razares del destino. Éramos 101 alumnos en el salón de clase de primera secundaria. Nos pasaban lista por numeración. ¿no? Yo recuerdo, yo era el 71. Todavía me acuerdo, ¿no? Claro, no había otra manera de pasar clase, de pasar lista, ¿no? Éramos 101 en el salón. Además, divididos hombres y mujeres podíamos sentarnos juntos, pero bueno, tiempos aquellos, señor don Simón. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Y entonces, ¿para qué la escuela? ¿no? Tenemos un problema donde la escuela la socialización ya no viene de arriba, sino la socialización ahora viene de los pares, viene de los propios individuos, viene de lo nuevo que aparece, de las tecnologías, etcétera, etcétera. Esa es la socialización que están compartiendo y desde donde están aprendiendo. La escuela ha dejado de ser el único lugar de aprendizaje. Es más, yo diría, cada vez se aprende menos en la escuela. Por lo tanto, tenemos, se decir, esta cosa hasta la universidad, yo doy un posgrado y ya no digo fechas ni doy cifras, porque siempre me dicen, no, maestro, Google dice que no sé qué. Entonces, uno tiene que aprender a convivir con esto en el salón de clase y es algo que no le hemos enterado todavía en nuestros salones. Entonces, la escuela ha perdido eso que se llama narrativa. ¿Qué contamos? Cuando uno nos pregunta, ¿cómo te fue ayer? Ah, pues fíjate que me encontré con fulanito y con merenganito y que no sé qué. Pero uno nunca narra, o sea, ¿cómo te fue ayer? Ah, pues mira, me levanté a las siete de la mañana, prendí el agua caliente, me bañé, me puse jabón y después me lo quité y después me… ¿Por qué? Porque eso es lo normal, uno no narra lo que sucede repetidamente. Uno narra, ¿sabes qué? Me bañé hoy y se me acabó el agua, ¿no? Y me quedé jabonado. Entonces, claro, cuando le sucede una cosa extraordinaria, uno sí lo narra. Bueno, cuando entrevistamos a los muchachos y a las muchachas, sobre todo ahora hay toda una técnica para hacer historias de vida, biografías, que se llaman. Bueno, cuéntame la familia. Entonces, los relatos familiares son complejos, amplios, complicados, etcétera. Pero en el momento que llegamos a la escuela, decimos, a ver, nárame entonces, ¿cómo te va en la escuela? Ah, bien, ¿no? Pues la novia, el amigo, el reventón, las borracheras. Espérate, espérate, ¿cómo te va en la escuela? Sí, la novia, los amigos, ¿no? O sea, casi nadie narra en la escuela qué, cómo le va. Nunca dice, ah, es que el maestro de geografía hoy me enseñó y aprendí. Nadie lo narra. Fíjate que aprendí la ecuación de segundo grado porque nadie lo narra. O sea, la narrativa escolar va por otro lado, ¿no? Y es donde vemos más claramente que las culturas juveniles han permeado la escuela con sus propias narrativas, con sus propias socializaciones, ¿no? Y entonces, claro, esas narrativas, lo relevante son los amigos, son los novios, son el reventón, porque es lo que permite la escuela. Y además, la escuela tiene un asunto relevante, ¿no? es quizá el último, la última defensa de lo público. Perdimos lo público. Perdimos lo público en la política, ¿no? La política supuestamente es el lugar donde podíamos negociar, llegar a consensos, ¿no? de lo que pensamos diferentes. Sabemos que la política no es eso. está plagada de intereses, etcétera, etcétera. Otro, lo público. Bueno, está bien, si no, si no podemos llegar a acuerdos, pues llamamos al referí, ¿no? al árbitro, ¿no? Que era la parte de legalidad, la parte de la justicia, ¿no? Hay un juez, hay un árbitro que nos dice quién tiene la razón. Bueno, sabemos que eso tampoco ya funciona. Quien más dinero tiene, más justicia tiene, ¿no? Y lo tercero, el tercer gran espacio de lo público, la calle. Decía Carlos Monsiváis, la calle antes era el lugar de todos, donde nos encontrábamos los diferentes, los chaparos, los bonitos, los gordos, los feos, etcétera, ¿no? Pero nos encontrábamos en la calle. Hoy, la escuela se vuelve el lugar de nadie por la inseguridad, ¿no? Nadie quiere estar en la escuela. Entonces, el único espacio público que queda, donde convivimos con otros diferentes a nosotros, es la escuela. Y ese es un lugar que debemos defender. Quizá el último bastión de lo público, ¿no? Por lo tanto, es muy relevante pensar la escuela desde otro punto de vista, ¿no? ¿Les gusta la escuela a los muchachos? Sí, lo vemos, estos son resultados, ¿no? De primera, ¿no? Si ustedes ven, ¿no? Les pasan cosas buenas, se pueden sentir confianza, se sienten contentos, se sienten orgullosos de su escuela. ¿Sienten que la escuela es, si ustedes ven, los estudiantes sienten más seguros en la escuela que los propios profesores? Sí, véanlo, esta es la encuesta que aplicamos a primarias a secundarias, ¿no? Los chavos y las chavas sienten más seguros en la escuela que los propios profesores, nada más con eso les digo, ¿no? Esta es la encuesta que aplicamos. Eso, pueden ser primaria, secundaria. La percepción del bachillerato. Hicimos una encuesta en bachillerato de la UNAM, en CCH sin prepas también, ¿no? Cinco mil y tantas entrevistas y lo que ustedes ven en el cuadro es también lo mismo. Los muchachos sienten agradable y segura casi el 80% en el primero, después bajando, pero más de las terceras, de las tres cuartas partes sienten que su escuela es segura y agradable. Entonces, creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo. Claro, a veces les gusta por otras cosas. Esas son algunas… En la escuela nos sentimos seguros porque están nuestros amigos, ¿no? y lo que más me gusta de la escuela es cuando no llega el maestro. Pero entonces, esta sensación de estar con los otros es fundamental y creo que ese es un elemento que hemos perdido y que tienen las culturas juveniles. Uno de los elementos centrales de las culturas juveniles es acuerparse, estar junto con los otros. Una cultura juvenil no se hace de uno solo, ¿no? se hace con los otros. A veces contra otros porque la cultura juvenil también diferencia al que piensa diferente, se vista desigual, le gusta la música diferente, etcétera. Pero un elemento central es que nos identifica a algunos y ese identificar nos sirve de protección y ese es un elemento que la escuela produce también. Por lo tanto, ¿no? Lo que tenemos que hacer es precisamente hacer que esa colectividad sea una forma de protegernos y de proteger ese espacio de lo público. Ken Robinson, que me imagino algunos lo conocen, dice, tenemos un problema con la escuela. ¿Quién nos dijo que enseñar matemáticas es más importante que enseñar a bailar? Si ustedes le preguntan a los muchachos, enseñar a bailar es central, sobre todo para los que tenemos dos pies izquierdos. Uno puede hacer un montón de cosas si sabe bailar, a empezar, consigue novio o novia, ¿no? Y la otra es que se divierte uno con los cuates. Entonces, ¿qué es más importante? Por ejemplo, en la prepa, ¿qué es más importante? ¿saber la ecuación de segundo grado o saber bailar? No lo sé, entonces díganlo, ¿no? Pero el asunto es que la escuela lo que tiene que hacer es no solamente enseñar ciertas cosas, sino más que enseñar, aprender. Y yo creo que es una de las cosas que se nos ha olvidado. Nosotros, nosotros adultos, la mayoría, por lo que veo, ¿no? Nosotros vamos a la escuela a aprender, o deberíamos ir a la escuela a aprender, no enseñar. Yo me divierto mucho con los alumnos, ¿no? A veces hasta me paso porque de repente muy burlón, pero aprendo y me divierto con ellos porque los molesto mucho, ¿no? Y entonces los hago pensar y a ver, ¿por qué, cómo se resuelve? Y esto, ¿no? Y cuando… Y es impresionante cómo los jóvenes piensan a veces como adultos, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? El tomar riesgo me parece que es un asunto que debemos de ser una de las cosas que debemos aprender todos. Esta es una idea del riesgo. O sea, las cosas ya no nos están dadas de una vez y para siempre. Por lo tanto, una de las cosas centrales que hay que enseñar es a tomar decisiones a los muchachos, o que debemos de aprender a tomar decisiones, y en ese sentido, si no hay riesgo, como digo ahí, no hay posibilidad de mejorar. Por lo tanto, y ya con esto los dejo de aburrir, yo creo que la escuela es un encuentro de dos sujetos, o de muchos sujetos, ¿no? Del sujeto joven, de los sujetos jóvenes y de los sujetos adultos que estamos ahí. Es una relación… No podemos pensar una escuela de puros jóvenes, como no podemos pensar una escuela de puros adultos. O sea, llamaría cárcel, quizá, ¿no? O matrimonio, perdón. Entonces, por lo tanto, son dos sujetos que tenemos que entender en la dinámica de los otros, ¿no? Este es el juego. Y el juego, diría Baudrillard, ¿no? Para el juego, ningún jugador es más grande que el juego. Por lo tanto, el juego siempre hay que hacerlo entre dos. Y eso es un elemento central, ¿no? Cuando el juego, cuando los jugadores son más grandes que el juego, deja uno de jugar. Si yo me pongo a jugar con el chicharito fútbol, seguro no hay juego, ¿no? Me da un baile, ¿no? Entonces, pensemos que el juego debe ser bastante equitativo en ese sentido. Y ese es un problema no de los jóvenes, es de los profesores, que tenemos muy poca formación en cómo entrar al juego. Y me parece que ese es un asunto que debemos de reflexionar como para formar a los nuevos profesores. Gracias. Gracias.